La ex gran ganadora de GH contó cómo es su día a día alejada del mundo de la televisión. Marianela Mirra fue una de las ganadoras de Gran Hermano, y se consagró en un reality que batía récords de rating, al superar los 50 puntos. La ex participante es recordada como una de las mejores jugadoras del certamen y varios aún la recuerdan, a pesar de su alejamiento de los medios. La ex GH se consagró en la edición 2007 y, tras ganar, decidió retomar su vida, al regresar a Tucumán. La mediática vivió fuera del radar mediático, pero en 2014 quiso volver a la televisión como panelista de intrusos. A pesar de la ilusión que tenía por regresar, Jorge Real, el conductor de la edición en la que se llevó la victoria, no la eligió entre los postulantes. Como represalia de la decisión del periodista, la ex Gran Hermano mostró una serie de mensajes de parte de Real, muy subidos de tono. En ese momento, se desató un escándalo porque él estaba en pareja con Loli Antoniale. En la anterior edición del certamen, apareció en sus historias de Instagram, disparando contra Marcos Ginochio por unas actitudes polémicas contra Julieta Poggio y Camila Latancio. ¿Qué le pasa con las mujeres a este flaco? Déjense de joder. Ojalá se vaya Marcos de GH por misógino, expresó en 2023, antes de que el salteño se consagrara como ganador de la edición. Tras su éxito, Marianela Mirra decidió estudiar. Terminó una carrera universitaria y se recibió de abogada. Además, se dedicó a la profesión y desde entonces, ejerce su carrera en Buenos Aires, donde ahora se mudó para vivir y trabajar. Previamente, la ganadora de la edición 2007 fue muy cuestionada por el gran cambio que experimentó. Se realizó varios retoques faciales y algunas personas no la reconocieron por la transformación de su rostro. A pesar de distanciarse de los medios, Marianela estuvo muy presente en redes sociales y se mostraba activa en sus posteos, como también al tener feedback con sus antiguos fanáticos. La ex participante contaba con más de 45.000 seguidores en Instagram, pero tomó la fuerte decisión de cerrar su perfil, y generó incertidumbre por no explicar los motivos. Gracias. 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 Gracias.